welcome one more time students we are going to start with this practice video en este vídeo práctica voy a explicar dos actividades para que puedas reforzarlas en casita no te olvides que este material lo estoy dejando en el cweb para que lo descargues una vez que haces eso lo pegas en tu cuaderno rosado ok entonces vamos a hacer estas actividades let's do it ok y que tenemos que hacer en la actividad número 1 dice label the actions tenemos que mirar las figuras y escribir las palabras del vocabulario que hemos repetido la clase pasada por ejemplo mira acá tenemos un avión ya te acuerdas qué palabrera es que soy hija fly que crisis play para paname 3 mira estos dos chicos están hablando un idioma diferente no te acuerdas qué idioma era ya entonces la frase era speak no ahí está speak muy bien yo sé que ya más o menos sabes cómo hacerlo entonces practica en casa esta actividad vamos a la actividad número 2 en esta actividad vamos a recordar las frases que usábamos para pedir disculpas no entonces tenemos acá en strangle de sentencias and rock and in the speech bubble entonces aquí están las expresiones pero están en desorden entonces lo que tú tienes que hacer es mirar las figuras y escoger las frases y ponerlas en orden como por ejemplo aquí mira y miramos acá las rayitas donde vamos a escribir entonces aquí dicen i'm sorry entonces cómo sería acá miramos acá y escogemos un grupo de palabras muy bien entonces tenemos acá este grupo entonces que lo que vamos a hacer vamos a poner i'm sorry entonces ponemos acá pues please 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 forgive me no forgive me significa pues perdóname no si se acuerdan de eso forgive me please forgive me por favor perdóname entonces esto de acá ya hemos hecho ok esta parte ahora te toca hacer con los dos siguientes grupos y completar los sacan miramos ok si no te acuerdas mira el vídeo número uno para que tengas una idea más clara de cómo se puede hacer es este de acá ya entonces eso sería todo ok good bye